Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me las espero Tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando tus brazos llores sufran? ¿Qué será? El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Abrazame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y tú vendrás robándome la vida pa' hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás? ¿Qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás? ¿Qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás? ¿Qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás? ¿Qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás? ¿Qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás? La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya Sé que tan solo tú serás Es imposible ya Sé que tan solo tú serás Sé que tan solo tú serás